¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo la propuesta de este maquillaje. Un maquillaje ahumado, un smokey eye en tonos negros. Y la verdad es que es un maquillaje súper de noche para ir de fiesta o algo así. Ya me lo habían pedido desde hace tiempo, pero la verdad es que... Pues sinceramente yo no me maquillo usualmente para salir a ese tipo de eventos. Entonces no había encontrado como el momento para hacerlo. Inclusive de hecho ahorita pues no voy a ir a nada extraordinario. Entonces no sé si quedarme así o de plano desmaquillarme. Ahora, quiero comentarles que estuve utilizando productos nuevos. Les voy a dejar la lista en la caja de información. Espero que el video les guste. Espero que el maquillaje sea de su agrado. No me estuve planchando el cabello. Yo esperaba así como algo más glamuroso. Pero estoy tratando de no plancharme el cabello para ver cómo me va. Y bueno, sin más que decir, vamos a comenzar con el video. Voy a comenzar con una prebase de sombras para neutralizar mi tono oscuro de mis párpados. Y para que obviamente todo el trabajo que haga me dure más. Posteriormente estoy aplicando en el huesito de mi ceja un tono que me ayude a iluminar un poco. Es un tono mate y tampoco estoy buscando tanta pigmentación. Y voy a aplicarlo ahí difuminándolo bien para que no se vea ningún borde extraño. Ahora voy a colocar un tono entre café rosado sobre lo que viene siendo mi cuenca. Y esto es para que en el momento en el que difumine las sombras oscuras. Haya un color ya de transición para poder realizar el difuminado de manera adecuada. Esto lo voy a aplicar en toda mi cuenca y también voy a tratar de difuminarlo muy bien. Para que no haya ningún problema con bordes. Posteriormente estoy aplicando un delineador en negro, lápiz, sobre mi párpado móvil hasta donde esté el pliegue. Y esto lo estoy haciendo para que sea la base negra del smokey eye. Y voy a pasar con una brocha de pelo sintético a difuminar un poco. En esta parte lo que traté de hacer fue como tratar de difuminar y seguir aplicando un poco más de producto para que tampoco se perdiera tanto la pigmentación. Sobre todo en la parte inicial de donde empiezan a crecer las pestañas. Pero el difuminado lo trato de intensificar en la zona del pliegue. Ahora con otra brocha de difuminar estoy aplicando otra vez el café rosado en la cuenca para empezar a difuminar ese tono. Y una vez que termino de difuminar ese café, entonces ahora voy a pasar con un tono gris. Este tono lo estoy utilizando entre el negro del lápiz y el café del color de transición que apliqué anteriormente. Para proseguir estoy aplicando sombra negra en la parte inicial de mis pestañas. Para que se vaya notando un poco más el degradado del look que quiero recrear. Y más arriba estoy utilizando un café como un tono Oxford para que se pueda ver el degradado un poco más. Y posteriormente voy a difuminar todo con la brocha que había aplicado el gris anteriormente. Y básicamente el trabajo en este tipo de maquillaje es difuminar todo el tiempo los colores para que no se vean las marcas de una sombra y otra. Y posteriormente voy a realizar un delineado muy muy delgado. Esto es porque yo usualmente no hago maquillajes que sean alargados en la parte externa. Entonces siento que a veces como que me queda chueca esa parte y con el delineado trato de que eso no suceda. Al momento de hacer el delineado ya sé hasta dónde tiene que llegar mi sombra. Y de todas maneras yo considero que no es algo que se vea mal. Y posteriormente estoy aplicando un poco de sombra café Oxford en la parte inferior, en mi párpado inferior. Esto lo estoy tratando de difuminar y es para que sea un poco más homogéneo el look. Estoy tomando otra vez café Oxford para seguir difuminando la parte de la cuenca del párpado superior. Y estoy tratando de encontrar una línea para que ésta se pueda difuminar perfectamente. Y así es más o menos como va quedando. Ya estoy tratando de dejar terminada la parte del final de mi delineado. Estoy difuminando ahí también. Y por último voy a pasar otro poquito la sombra café rosado. Porque quería también que se notara ese color de transición ahí en la parte de la cuenca. Que no se vea solamente como negro y ya. Y después pasé a hacer todo lo mismo en el otro ojo. Y ahí pueden ver cómo se ve un ojo difuminado y uno no. Por eso tomé esa fotografía. Ahora voy a comenzar con mi primer. Estoy utilizando el primer de Stee Lauder. Y es el que va con la base de Double Wear Maximum Cover. Ya lo he aplicado pero no se grabó el clip. Entonces solamente lo volví a reaplicar en la zona de la nariz y en las aledañas. Ahora como la base me queda un poquito más clara que el tono de mi piel. Decidí utilizar esta otra base de maquillaje que es unos dos o tres, cuatro tonos un poquito más oscuro que mi piel. Y entonces ahora sí pasé a colocar puntos de la base de Stee Lauder. Y con la esponja de Real Techniques que es la única que me gusta para poder trabajar esta base de maquillaje. Voy difuminando ambas hasta tratar de lograr un tono lo más cercano a mi piel. La base tiene una cobertura muy muy potente. Sin embargo como la combiné con otra pues el acabado se ve un poquito más natural. Y estoy aplicando corrector. Este es de la marca Lure en el tono Almond. Me gusta muchísimo. Aunque si utilizan la base por sí sola ya no es como necesario que utilicen el corrector. Pero únicamente quise hacerlo por gusto y por mencionar que este tono de corrector la marca en sí me está gustando bastante. Con esta mini esponja estoy difuminando el corrector. Tratando de que no quede absolutamente ninguna línea. Trato de dar solamente golpecitos para que se pueda mantener lo máximo posible la cobertura del corrector. Y que tampoco se jale o se vea barrido y la textura no sea la adecuada. Con la esponja de Real Techniques voy a seguir difuminando las partes de las orillas del corrector. Para que no se vea la diferencia entre el corrector y la base. Y posteriormente estoy utilizando esta paleta de la marca Lure para sellar mi corrector. No voy a hacer baking. Pero la verdad es que esta paleta también me está gustando muchísimo. Tanto el tono de iluminación como el tono de contorno. Se me hacen dos tonos que están muy adecuados para mi tono de piel. Entonces me ahorro mucho tiempo. Pero otra cosa que también me gusta es que el tono del contorno. Que es el que ya utilizo para hacer tanto el contorno de la nariz como el contorno del rostro. No tiene un subtono naranja. Entonces eso me ayuda a que no se vea cálido. No se vea tan falso. Y también se difumina bastante bien. Posteriormente de aplicar el polvo de iluminación. Pues paso con el otro tono que es el de contorno. Y trato de definir el área de la nariz. Que quiero que no se note tanto para que mi nariz se vea más delgada. Este paso me gusta hacerlo muchísimo. Pero considero que en un look de noche es muchísimo más importante que en cualquier otra ocasión. Y también lo voy a aplicar en la zona de mis pómulos. A hoja de mis pómulos para hacer como las facciones un poco más finas. Y estoy tratando de difuminarlo muy bien para que no se note tampoco ningún pliegue. Y no se vea tan exagerado tampoco el maquillaje. Ahora voy a utilizar este iluminador. Este es el tono champagne de la marca Prolux. Y lo voy a utilizar en el lagrimal. Para darle un poco de... Pues sí, de iluminación al maquillaje. No quería que se viera como todo negro. Y este toque de brillo siento que se ve bastante elegante. Pero también se ve muy muy bonito. Lo voy a hacer en ambos ojos. Y posteriormente también voy a tratar de hacerlo en la nariz. Y no olvidando tampoco el rostro. Porque también siento que se ve muy bonito. Es un tono que es bastante adecuado para cualquier tono o color de piel. Pero en esta ocasión también me gustó ponerlo en la zona del lagrimal del maquillaje. Pasando con los labios estoy utilizando este delineador de la marca Italia en el tono Mauve. Este tono se los enseñé en el último video de compras del centro de la Ciudad de México. Es un tono precioso. Es un nude muy muy bonito en acabado mate. Después utilicé otro tono que tenía Glitter. Que es de la marca City Color. El tono se los voy a dejar abajo en la caja de información. Porque el clip en donde me aplico ese labial. La verdad es que no sé, creo que ni siquiera lo grabé. Nunca apareció en mi galería. Pero este tono la verdad es que también es súper súper bonito. Si ya no quieres que se vea demasiado exagerado el maquillaje. Aquí estoy aplicando el iluminador de Prolux. Para el lugar del rubor. Porque ya saben que a mí no me gusta tanto el rubor. Entonces solamente decidí aplicar este y vean que bonito se ve. Y bueno muñecas, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y pues ya saben que cualquier duda, sugerencia, comentario o petición. También lo pueden dejar en la caja de comentarios. Ya saben que yo las quiero mucho. Les mando muchos besos. Y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye. Bye.